¡Hola Speedcubers! Ahora vamos a continuar con nuestra segunda review, en este caso van a ser los jugos de la marca... ¡Moyu! ¡Vamos a comenzar con los facherísimos! Este es el RC3M y el último... El más potente, el Super RC3M en Baglet y empezamos ahora. Y hola chicos, vamos a empezar con esta comparación, por si no la han visto acá me va a acompañar Jimena. A ella le gustan los cubos Moyu y nos va a dar su opinión respecto a algunos aspectos más tangibles y yo voy a hablar del aspecto técnico. Bueno, vamos a empezar con este cubo que es el RC3M, este cubo es el más antiguo de todos, el más conocido y probablemente el más vendido de los últimos años. La única novedad que este cubo presentaba era que era muy barato y tenía el ajuste dual, haciéndolo el cubo más barato con ajuste dual del mercado. De ahí pasamos este que es el RC3, totalmente idéntico a este, pero presenta el Maglet. Si se preguntan que es el Maglet es que dentro de la parte del core, en vez de resorte, tiene imanes, lo que lo hace aún más rápido que este. Y bueno, vamos a hablar después de la sensación que esto generó después. Y a último, este es el último cubo que nos ha llegado, si han visto nuestra última review. Este es el Super, esta vez no me olvide, RS3 Maglet, Balcor. Este cubo, además de todo lo presentado anteriormente, en la parte interior, en la parte de adentro presenta un core esférico. De ahí el nombre Balcor, no se confunda con el Balcor de hace algunos años, que era más bien un core esférico y el cubo giraba así, no, ese no. Es simplemente un core con imanes. Y bueno, esa es la diferencia manotoria entre estos tres cubos. Ahora, Jimena, dime, ¿cómo sientes tú los cubos? Empezando por el más antiguo. Este, la verdad, el giro se siente bastante bien, aparte como dijo Marc, es un cubo muy bueno calidad-precio. Es un cubo, sí, bastante rápido y es bastante controlable. Si es que están comenzando, la verdad, podría ser un muy buen cubo para ser fácilmente sub 15. Sí. En realidad, si están empezando, este probablemente sea, cualquiera de estos es su mejor opción, ya que no cuestan mucho y los pueden seguir usando hasta promediar cualquier cantidad de tiempo. El ejemplo que más doy es el de Luke Garrett, que tiene una DG casi sub 5 con un RS3. Así que, para principiantes y para avanzados, este cubo es muy recomendable. Lo único de este cubo que no me gusta es que los imanes no ayudan. Se sienten muy poquito a la hora de girar. Y al menos que tengas un giro controlable, si tienes el giro con mucho TPS, no te van a ayudar. Ahora pasemos al siguiente, a ver qué tal. Este es el magler, ¿no? Sí. Claro, se nota en el giro, que es mucho más suave. O sea, para las personas así como mi gusto, que no tienes que hacer tanta fuerza a la hora de girarlo solamente con un poquito, ya lo mandas. Y aún así es bastante estable. Entonces es un cubo que la verdad, yo sí podría usar como main, sí me gusta bastante. Solo sería cuestión de que lo ajustes un poco, le echas a speedlubber. No, quizás ajustarlo un poco si es que se les va algo, speedlubber, speedlubber. Le echamos a speedlubber. Le voy a bajar un lubricante. Y ya quedaría para torneo. Para el pre-torneo. Para pre-torneo. Para pre-torneo. Y bueno, me vas a pasar ahora ya al último cubo. Este es el más reciente. RC3, Valkor, Super, Magler, todo tiene. Este, la verdad, lo siento un poco más pesado, como el primero. Que tiene Valkor. El Magler se siente más líneano, claro, porque tiene el Valkor, pero de todas maneras es un buen cubo. Lo siento más parecido a la primera versión del RC3M que a la Magler en la parte de giro. Claro, porque es más controlable. Es más lento, de hecho, que este. Claro, el Magler es mucho más suelto, la verdad a mí me gusta. El Magler es perfecto. O cuatro hace el Magler. En cambio este... Bueno, también es muy rápido, dependiendo de cómo lo tengan. Como dije, los imanes no ayudan mucho. Y este ya es como que estos dos combinados en uno. Y con imanes más fuertes, lo que lo hace, por lo menos para mí, la mejor opción. Una vez le dan un setup que lo deje como les guste. A mí me parece la mejor opción entre los tres. Sin embargo, eso no quita que tanto las versiones anteriores sean malas. Hay mucha gente que todavía las usa y que les puede llegar a gustar más que este, que es el último. Así que, bueno, lo sumé, chicos. Cualquiera de estos tres cubos es recomendable. Mi recomendación es este por la mayor cantidad de características buenas que tiene. Ya para principiantes, ¿cuál es lo que se recomienda, Jimena? El Magler, que se pase de frente al Magler o... Yo creo que para principiantes mejor deberían elegir primero la versión del 2020 porque, como digo, el Magler tiene el giro más suelto. Entonces puede ser que se les complique un poco más a la hora de controlar. Es muy gratificante a la hora de usar el Magler. Es más para gente que ya promedia sub 12. Claro. Y ya este... Esto entonces quedamos como que esta es la versión para los que ya están más o menos intermedio avanzado. Esta ya para los que tienen tiempo de setear su cubo y quieren la mejor versión del 2.3. Y este ya es para cualquiera. Vamos a setear los cubos y vamos a hacer un Versus cada uno con el que más les gustó. Y bueno, chicos, yo he elegido para el Versus, que más que nada es para ver qué tal se dan desde cajas, el Valcore RS3 Magler. Y Jimena, ¿tú qué puedes escoger? Yo he elegido el RS3M versión Magler, que se parece mucho más a mi main. El facherito Magler. Me parece que me iría mejor con este cubo. El facherito Magler. Este es el facherito Valcore. El facherito. Ya bueno. Es una escramola como... Sí, es una escramola. Sí, es una escramola. Ya, pongo acá. A ver. Veis que voy a tener un par. Igual lo pongo como la red. Ajá. Gracias. Con sublea, ¿no? Ya, a ver. Oye, escamulea bien rápido, eh. Qué talento. Escrameando, escamuleando, escamulea bien, vale. Ya. Un, dos, tres. Hay que ro переходos. Un, dos, tres. A ver. Es que terrorín la iron cruz. Pero, no, no, no. 第二個 kryığon. Qué increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!